Hola, Dani, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien y a salvo. Igualmente a toda nuestra comunidad de clientes les damos la bienvenida a una sesión donde platicaremos un poco de una alternativa de inversión que en estos momentos complejos donde el entorno no nos ayuda mucho para generar valor en el tema de nuestras inversiones, encontremos alternativas que pueden generarnos una rentabilidad superior a lo que puede promediar el entorno financiero y por el otro lado un contrapeso donde nos garantice que nuestro capital está protegido. Como muchos de nuestros clientes saben, somos una empresa innovadora en búsqueda de alternativas y productos que puedan sumar en diferentes ámbitos a su planificación financiera, como el caso de utilizar un fideicomiso como una herramienta de planificación, utilizar un seguro de vida como herramienta de planificación, usar la deducibilidad y por otro lado usar las inversiones. El día de hoy, en compañía de nuestros socios estratégicos de Scotiabank, les presentaremos una alternativa de inversión innovadora que lo que busca en estos tiempos de volatilidad e incertidumbre, sobre todo estamos en un periodo donde las tasas están incrementando y eso hace que de pronto algunas alternativas de inversión puedan tener sube y bajas en el camino. Este tipo de alternativas lo que trata es de controlar el tema de la volatilidad y tratar de perseguir una rentabilidad mucho mejor de la que podemos esperar de la mano, de la mano también de proteger nuestra capital, nuestro capital. Hay personas que no somos tolerantes a perder dinero en el corto plazo para ganar más en el largo plazo y estas alternativas que hoy les vamos a presentar lo que buscan es darles esa tranquilidad, pero a su vez estar buscando en el tiempo de un año una rentabilidad competitiva atractiva y que pueda ayudarnos a vencer este enemigo invisible que es la inflación. Muchas gracias y comencemos nuestra sesión y gracias Dani por siempre acompañarnos en estos espacios. Hola, ¿qué tal? Les habla Jaime Álvarez, vicepresidente de inversiones de Escandia Latinoamérica. Y bueno, pues el actual mundo post-COVID nos presenta unos retos importantes para el manejo de nuestras inversiones. Por un lado, tasas muy bajas a las cuales los bancos centrales han llegado para tratar de tener una reacción positiva de la economía, que de hecho la estamos viendo, pero por otro lado también presiones inflacionarias que son un reto para el manejo de las inversiones. Es así que junto con nuestro aliado Scotiabank estaremos sacando un CAP, un portafolio cerrado a vencimiento, a un plazo de un año, que tendrá unas características interesantes para todos los clientes de perfil moderado y de estabilidad. Básicamente es una estructura en la cual habrá un capital garantizado, un retorno objetivo de entre el 5,5 y 7% en pesos. Y la idea es que esta estructura se beneficie de la inversión en empresas norteamericanas que estén obteniendo beneficios importantes de la reapertura económica. Los invitamos a que participen en esta interesante estrategia de inversión que podrán navegar en estos mundos de volatilidad y de tasas bajas de una forma bastante prudente y también dando beneficios a futuro. Tomemos decisiones conscientes. Bienvenidos a nuestro gran evento. Es momento de que te pongas cómodo para disfrutar de todo el contenido que tenemos para ti. Aprovecha a nuestros grandes expertos del día de hoy y mándanos todas las preguntas que tengas a través del chat. El día de hoy le damos la bienvenida a Jaime Álvarez, quien es vicepresidente de inversiones de Scandia Latam. Adelante Jaime, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, pues como vimos en el video de hace unos momentos, el día de hoy tenemos noticias, creo que bastante importantes, bastante buenas para todos ustedes en el tema de, pues, una alternativa para las inversiones en este mundo tan complejo de post-COVID con tasas tan bajas y donde, como ha sido costumbre de Scandia, eventualmente, pues, damos algunas soluciones que son a plazos. Es un tipo de inversiones que complementan muy bien nuestras otras ofertas que son mucho más líquidas a partir de fondos de inversión. Y en este caso, bueno, pues, este portafolio que hemos visto con unas ventajas bastante interesantes es un portafolio que estará cerrado a vencimiento. El vencimiento será a un año y lo estamos estructurando, lo estamos haciendo de la mano con nuestros socios Scotiabank, que están justamente con nosotros Alejandro Riva Palacio y Diego del Castillo, tanto del área de promoción como del área de estructuración de Scotiabank, y quienes, bueno, pues van a presentarnos ya con más detalle esta inversión que les vamos a proponer. La idea será tener, pues, una presentación por parte de ellos para después pasar a un pequeño panel donde estaremos hablando con ellos y respondiendo algunas preguntas también que ustedes nos pueden ir dejando en esta sección, en esa parte que dice Q&A. Ahí pueden ir dejando sus preguntas para que también formen parte de este panel que vamos a tener después de la presentación. Y, bueno, con eso, pues, adelante, Diego, Alejandro, si quieren compartirnos lo que traen para nosotros y después seguimos con el panel. Alejandro, creo que estás en mute, entonces. Acá veo que no se ha abierto. ¿Me escuchan aquí? Ahí estamos muy bien, gracias. Gracias, al contrario. Buenas tardes y gracias por el espacio. Soy Alejandro Río Palacio, director territorial de Wealth aquí en el área metropolitana. Antes que nada, gracias, Jaime. Gracias a tu equipo. Gracias, Scandia. Qué gusto trabajar con nuestros casi vecinos aquí en Bosques de Ciruelos, donde llevamos siendo vecinos muchos años. Pero también a todo el público que nos hace favor de estar conectados. Gracias por su tiempo. Antes que nada, esperemos que todos ustedes y en casa estén bien. Bien, brevemente, para introducir a Scotiabank. ¿Quién es Scotiabank? Brevemente platicamos. Pues, es un banco canadiense. Es un banco que nace canadiense, pero pues hoy en día es el Banco de las Américas, porque tenemos presencia en más de 30 países, por supuesto, uno de ellos siendo México. Estamos casi, casi cumpliendo dos siglos de vida. Somos uno de los principales, de los 25 principales bancos en el mundo. Como ya lo mencioné, tenemos presencia en varios países, sobre todo en el continente americano. Somos el Banco de las Américas, con 25 millones de clientes en todo el mundo. No sé si me ayudes con la siguiente slide, Diego. Gracias. En México, pues, nacimos en el 67 con algunos otros nombres, pero hemos venido avanzando, evolucionando al mismo tiempo que el país. Y eso nos ha ayudado a colocarnos dentro de los principales bancos en México, con una participación del 7.4%. Y la verdad es que es un crecimiento que va a seguir, estoy convencido. Y tenemos una solidez financiera en el 2020, importante mencionar esto, con casi 3 mil millones de dólares, ¿no? Que nos ponen en un índice de capital del banco del 13.91. Como lo mencioné, somos un banco por demás sólido y tenemos presencia en varios países. Y México, por lo mismo, es uno de nuestros países donde tenemos mayor presencia y clave para nosotros. No es mi intención acaparar el micrófono, ni mucho menos. Me reitero a sus órdenes. Gracias por el tiempo, Diego. El micrófono es tuyo. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Jaime. Y muchas gracias a todos ustedes por este espacio. La verdad es que, como bien lo dijo Alejandro, somos un banco bastante conservador, pero no por ser conservadores no tenemos ideas innovadoras ni interesantes, ¿no? Y parte de eso es el desarrollo de estos productos estructurados que les vamos a mencionar. Primero quisiera hablarles de cómo se hace un producto estructurado para que ustedes entiendan de dónde vienen este tipo de instrumentos, qué beneficios nos pueden dar en nuestros portafolios, para posteriormente hablar ya en particular del producto que estamos ofreciéndoles a ustedes y a Scandia, ¿no? Primero, ¿cómo se construye un producto estructurado? Si vemos, tenemos aquí dos columnas. La primera es ciertamente más pequeña que la otra y es el momento en el tiempo en el que se encuentra el producto estructurado, ¿no? La de la izquierda es el inicio, cuando nace una nota estructurada, en donde nosotros vamos a tratar de invertir una parte del dinero que se genera o que se tiene dentro del producto estructurado en una tasa libre de riesgo. Esto con el simple objetivo de que a su vencimiento nosotros tengamos el suficiente dinero más el interés para garantizar el capital al 100%, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el transcurso del plazo de vida de un producto estructurado nosotros lo que vamos a buscar son inversiones que sin requerir un riesgo adicional nos puedan garantizar el capital al menos, ¿no? Con todo y su rendimiento, para que el restante lo podamos invertir en opciones, que las opciones son contratos que tienen la opción de ejercerse o no, como lo dice su nombre, valga la redundancia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un portafolio de opciones, lo que estamos hablando es que nosotros tenemos la capacidad de tomar las acciones o el underlying, que es sobre lo que se hacen las opciones, para cobrar un rendimiento o no. Y al tener la opción, nosotros por eso podemos hacer este ejercicio de garantizar el capital sin necesariamente perder dinero, ¿no? Y entonces, una vez dicho esto, ¿qué es lo que nos da el rendimiento potencial de la nota? Nos los dan las opciones, ¿y qué es lo que nos da el capital garantizado? Nos los da la inversión en una tasa libre de riesgo. Un ejemplo de tasa libre de riesgo podría ser el CETE, podría ser un bono emitido por nosotros al ser un banco calificado como AAA local. Entonces, pues al final de cuentas, esta parte del capital en riesgo está garantizado por cuestiones con el más alto perfil crediticio que se tiene en el país, ¿no? Y por eso era importante que Alejandro les platicara de quiénes somos como Scotiabank, para que ustedes entiendan que están teniendo este capital garantizado por una de las instituciones más seguras, no solo en México, sino a nivel global. ¿Por qué es importante tener productos estructurados en un portafolio balanceado? Y esto es bien importante mencionarlo, porque al final de cuentas, nosotros dentro de nuestros portafolios de inversión, ya sea de private equities, fondos de inversión, inversiones bursátiles, necesitamos diversificarnos. Y cuando nosotros nos diversificamos, de repente perdemos un poco el foco que podríamos estar dándole dirección a nuestras inversiones. ¿Y qué es eso de la dirección? Es simplemente encontrar un foco hacia donde nosotros queremos ir. Y las notas estructuradas nos ayudan a eso, nos ayudan a potenciar las posiciones que tenemos en control, que estas son las posiciones que llevamos mucho tiempo teniéndolas en nuestro portafolio y que no hacemos nada con ellas. Y el no hacer algo con ellas no significa que sea malo, sino significa que es ineficiente. ¿Por qué es ineficiente? Porque si yo considero, y voy a poner ejemplos a través de toda la plática de diferentes nombres y emisoras, ejemplo Bimbo, si yo tengo acciones de Bimbo y las tengo desde hace 20 años, no quiere decir que haya sido ineficiente mi inversión. Simplemente si sigo teniendo esta perspectiva de que Bimbo pueda tener un comportamiento positivo, pues a través de una nota estructurada podría potenciar ese rendimiento y apalancarlo. Pero apalancarlo hay que pensarlo como en nuestras clases de física, donde nosotros para hacer un movimiento mayor, con un esfuerzo menor, necesitamos usar una palanca. No es como cuando queremos mover una piedra, le ponemos esta palanca para empujar la piedra. Eso significa apalancarse. A veces se entiende como endeudarse, pero en este sentido, apalancarse significa comprar una nota estructurada, que no genera deuda para ustedes. Y esto, pues bueno, como nosotros estamos generando una nota estructurada, necesitamos amarrarla a un plazo definido, que eso lo que hace es que nos da una directriz que nos mitigue el riesgo y nos eficienta nuestra inversión. Porque cuando nosotros ponemos un plazo definido, independientemente de lo que sucede en el mercado, se ejecuta la acción. Y entonces aquí no estamos con las posiciones de control que fueron casques fallidos, por ejemplo, o que fueron situaciones que de repente un poco decimos, hijo, es que si se pudiera subir un poquitito más, mejor me quedo un rato. Aquí simplemente se define una entrada, se define una salida y se definen las condiciones. Y al definir las condiciones, nosotros conocemos todos los posibles escenarios de pago que podemos tener en el periodo de vida de la nota estructurada. Y entonces al tener eso definido, podemos organizar mucho mejor nuestras finanzas y podemos organizar mucho mejor nuestras inversiones. ¿Cómo se van a ir valuando? Como nosotros invertimos, gran parte del producto estructurado lo invertimos en deuda, lo invertimos en un papel a descuento. ¿Qué significa esto? Tal cual como los CETES. Los CETES tienen un valor nominal o un valor final de 10 pesos. Pero cuando nosotros los compramos en primera instancia, tendrán un valor de 9.icacho. Es lo mismo con la nota estructurada. Cuando inicia la nota estructurada, aunque su valor nominal es de 100 pesos, nosotros vamos a iniciar la nota estructurada por debajo de 100. Esto no quiere decir que perdimos dinero. Esto lo que quiere decir es que simplemente estamos en el proceso en el que la deuda empieza a darnos nuestros intereses para llegar al valor nominal, que es la garantía capital al vencimiento. Y por otra parte, tenemos el tema de las opciones. Las opciones, al ser instrumentos sobre the counter, son instrumentos que tienen su propio mercado, pues van a tener que tener dos consideraciones. Uno, el costo de las opciones. Y dos, la volatilidad del subyacente, que van ligadas. Entonces, en este sentido, para tener un mejor priceo o una mejor evaluación de nuestro producto, la tasa libre de riesgo tiene que subir para que entonces el rendimiento esperado suba y la apalanca suba y el costo de las opciones tiene que ser más barato para que entonces nosotros podamos tener un apalancamiento o un rendimiento esperado más alto. ¿Qué es lo que hace que las opciones bajen de costo? Que el subyacente tenga mayor volatilidad. Sin embargo, ahorita les voy a platicar la reingeniería que hicimos sobre esto. Esto es hablando de posiciones, las que les llaman plain vanilla, las que son completamente normales, transparentes. Los beneficios, como se los decía, pues que nos dan total flexibilidad dependiendo del tipo de estructura que hacemos. Podemos darle dirección, podemos darle un objetivo puntual a la nota estructurada, podemos ir a favor o en contra de las emisoras, podemos ir en un escenario estable, podemos acotar el riesgo, pero aumentar los rendimientos y lo podemos hacer a través de cualquier índice accionario o algún ETF. Entonces, esa es una de las bondades que tienen las notas estructuradas. Ahora, hablando del índice propuesto, nosotros hicimos una alianza con Morgan Stanley para incorporar nuevos subyacentes a través de participar de fondos mutuos a nivel internacional. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que en México es difícil de repente comprar un fondo que cotice en el extranjero porque no está listado o porque la regulación aquí no lo permite o porque tiene en su interior o en su estructura algo que no nos permite tenerlo en el mercado mexicano. A través de esta alianza con Morgan Stanley, lo que nosotros vamos a hacer es comprar un índice que asemeja al fondo mutuo. Y entonces, al comprar el índice, no estamos comprando el fondo mutuo, sino estamos comprando el comportamiento del fondo mutuo. Y entonces, eso nos da la ventaja de que es una alternativa de inversión que no tiene acceso aquí en México. Tenemos acceso a productos con estrategias de alto valor, con gestores probados, portafolio managers probados y que además tienen un alto grado de experiencia en los mercados financieros. A través de hacer esto, tenemos acceso a apalancamientos mucho más atractivos y además, con este índice propuesto, tenemos la garantía del capital al 100%. ¿Cuál es el fondo mutuo sobre el que vamos a participar? Es uno sobre una empresa que se llama Fidelity, que se llama US High Yield Fund. ¿Qué significa High Yield? High Yield son las empresas que no cumplen con un elevado estándar de calificación crediticia, es decir, que implican mayor riesgo de cumplimiento de su deuda o de su endeudamiento que el resto o que las mejores empresas. Por ejemplo, una muy buena empresa podría ser Apple por la cantidad de efectivo que tiene, pero una empresa que tal vez no es tan atractiva podría ser Shell. Y no necesariamente quiere decir que Shell esté quebrado, simplemente quiere decir que Shell por el mismo estilo o el mismo segmento en donde se invierte implica más riesgo inherente. Uno de esos riesgos podría ser el hecho de que el precio del petróleo depende mucho del mercado y que no es algo que Shell pueda controlar y que de eso dependen sus utilidades. Otro de los riesgos puede ser el mismo riesgo físico de la extracción del petróleo, ¿no? Entonces, eso lo van calificando las calificadores y van poniéndole, dependiendo del grado de riesgo que se tiene para el cumplimiento de sus obligaciones, una calificación. Y esta calificación va a ser la que determine si entran en este fondo o no. ¿Quiénes entran en este fondo? Calificaciones que estén por debajo de triple B a nivel internacional. Hay que recordar que esa es la calificación de México. Entonces, estamos hablando de que cualquier empresa de México, la mejor calificación de México podría entrar aquí, ¿no? Entonces, no estamos hablando tampoco de tanto riesgo. De lo que sí estamos hablando es de una tasa de cupón o de interés mucho más elevada que las que tienen los mejores estándares de calidad crediticia, ¿no? Y entonces, cuando nosotros nos metemos en un fondo, estamos pulverizando estas inversiones y, por lo tanto, estamos disminuyendo el riesgo de participar en una empresa solamente. Vamos, como vulgarmente se dice, no estamos poniendo todos los huevos en una sola canasta, lo estamos diversificando. Y esa diversificación lo que hace es ayudarnos a pulverizar el riesgo de crédito. Y cuando nosotros pulverizamos el riesgo de crédito, lo que estamos logrando es simplemente yéndonos por el cupón y el riesgo de mercado. Y el riesgo de mercado es bastante cuantificable, es mucho más sencillo de medir y es mucho más sencillo de controlar. Y entonces, una vez pensando en este fondo mutuo, ¿qué hace Morgan Stanley y cuál es el valor añadido que nos da a nosotros? El valor añadido es que, a través de su índice que replica el comportamiento de este fondo, nos va a poner un índice, perdón, un control de volatilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Los que habrán estudiado matemáticas entenderán perfecto que hay muchas medidas de volatilidad que puedan ser como desviaciones estándar o varianza, que significa el cambio versus un día contra el otro, vamos, de manera muy burda. Entonces, lo que nosotros hacemos es que no puede tener este índice un cambio mayor intradía de 4%. Esto nos limita tanto para la alza como para la baja, pero esa es la ventaja. ¿Por qué? Porque nos abarata el costo de la opción. Podemos ofrecer un apalancamiento sobre este índice. Y entonces, todo esto se traduce como si estuviéramos apalancando nuestra inversión en el fondo mutuo. Y acuérdense que yo les decía, apalancar es multiplicar en este caso. Y entonces, cuando estamos diciendo que estamos apalancando nuestro rendimiento a través de este fondo mutuo, estoy diciendo que estamos multiplicando nuestro rendimiento a través de este fondo mutuo. Es decir, si el fondo mutuo sube 1%, nosotros vamos a subir más de ese 1%. Y entonces, ese es el beneficio de esta alianza con Morgan Stanley y Scotiabank para hacer este producto estructural. Esto es una gráfica del comportamiento del índice ya con control de volatilidad. Ustedes me dirán, ¿saben qué? Es que esto no se ve tan atractivo, sigue siendo muy volátil. Hay que recordar que tenemos uno, garantía de capital. Entonces, las bajas no nos preocupan. Lo que nos interesa son las alzas. Y entonces, vemos que en el transcurso de 10 años, aún pasando por dos crisis económicas severas e interesantes, tenemos un rendimiento positivo de 35%. Me podrán decir, oye, 35% entre 10 no es tan atractivo. Esto es un 3.5% anual. Estamos hablando de que estamos comprando bonos pulverizados. Pero a esto hay que pensar que le vamos a multiplicar lo que le da nuestra nota estructurada. Y entonces, vamos a pensar nosotros que estamos invirtiéndonos en algo que nos puede potenciar más que ese 1.35%. Entonces, ¿qué crisis estoy hablando? Estoy hablando de la crisis de los PICS, los países europeos, que tenían una escasez de liquidez en cuanto a moneda. También tuvieron crisis económicas. Grecia, Portugal, España, Italia, los llamados PICS. Y también la crisis de salud del 2020 derivada del COVID-19. Y entonces, vemos que independientemente de estas crisis, las recuperaciones son de igual o de mayor magnitud. Y esto es hablando incluso ya con el control de volatilidad de 4%. Entonces, es un índice que si bien tiene sus altibajos, la tendencia que siempre ha marcado es de alza. ¿Y por qué es de alza? Porque estamos hablando de que estamos capturando cupones. Estamos cobrando intereses en este índice. Y son intereses que dan el 5.5%. Y entonces, para que nosotros veamos una caída, necesitamos ver que el precio se cae más de ese 5.5% anual. Y entonces, por eso es que nos parece interesante. Oye, ¿en dónde están estos bonos? ¿Quiénes son estas empresas? La mayoría de las empresas del índice que nosotros estamos hablando están un 88% en Estados Unidos. Y entonces, hablando de situación económica actual, podríamos ver que estamos en una etapa en donde Estados Unidos, por el ritmo de vacunación que tienen, empieza ya a ser uno de los países punta de lanza en cuanto a crecimiento económico. Y este crecimiento económico viene de la confianza de las personas, de al estar ya vacunado, me siento confiado en salir a consumir. Y eso es solamente lo que necesitamos para que se recupere la crisis del 2020 y principios de 2021. Entonces, teniendo más del 80% en Estados Unidos, podríamos pensar que las empresas high yield o con una calificación por debajo de lo que se considera como algo superior o algo grado de inversión, pues tienen un rendimiento positivo y podrían tener un crecimiento como empresa. Traduzcámoslo aquí a México. Las empresas pequeñas podrían ser como las consideradas high yield. Entonces, pensando en una recuperación económica, evidentemente las primeras que se van a recuperar son las que tienen dinero para volver a invertir, hacer reinversiones fuertes y entonces acaparar el mercado. Sin embargo, lo que sí necesitan las empresas pequeñas en cualquier país es que exista consumo y exista crecimiento económico. Y este crecimiento económico lo estamos viendo casi a nivel global. Habrá pocos países que no tengan este crecimiento económico, pero la mayoría a través de eliminar estas restricciones de empresas, restricciones, por ejemplo, de restaurantes, etcétera, pues empiezan a generar este crecimiento y este consumo. Y entonces podríamos esperar que nos sigamos recuperando de esta crisis tan profunda que tuvimos en el 2020. Ahora, ¿qué tipos de sectores? Tal vez lo que me preocupa no es la distribución geográfica, sino el sector. ¿En dónde estoy invertido? Si vemos las inversiones más fuertes están en consumo no cíclico que el consumo no cíclico o contracíclico, pues bueno, al final de cuentas va a depender mucho de la empresa en particular. También consumo cíclico, que pues si estamos en una etapa, como les decía, de auge o de crecimiento económico, se va a ver bastante beneficiado. Energía, por eso ponía el ejemplo de Shell, y energía está aquí simplemente porque por el mismo concepto de sector está castigado siempre en calificaciones. Es un sector de mucho riesgo para la empresa en cuanto a su consumo, su extracción y su producción. Y también, por ejemplo, podríamos ver comunicaciones. Que aquí en México, pues bueno, todos conocemos al gigante de las telecomunicaciones y entonces, pues nada que preocuparnos en este sentido, ¿no? Aquí incluso podríamos ver bonos de América Móvil, que América Móvil es Telmex, es Telcel, es claro video. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como tiene la restricción de la calificación del país de donde es la empresa, pues tiene la restricción de la calificación de México, ¿no? Entonces podría estar dentro de este sector. Y ya por último, ¿cuál es la nota estructurada? Que es realmente por lo que estamos aquí, ¿no? Es un producto a un año con capital garantizado al 100% al vencimiento, que no tiene tope de rendimiento, nos puede pagar lo que sea, siempre y cuando sea la alza. Y te va a multiplicar el rendimiento del fondo del que estamos hablando por 1.15%, ¿no? Entonces, si bien no es estratosférico, no es una multiplicación de 1 contra 10 ni nada por el estilo, pero al final de cuentas, yo te estoy garantizando el capital al vencimiento y además te estoy dando un potencial al alza por encima de lo que te podría pagar el subyacente o el instrumento referencia. Entonces, como les decía, tenemos tasa máxima directa y limitada. Esto es un producto que incluso dentro de nuestros clientes hemos ya colocado, hemos platicado con ellos y eso hace que simplemente cerremos este ciclo de ingeniería financiera en donde estamos hablando de que yo como Scotiabank garantizo tu capital y además te puedo ofrecer un rendimiento por encima del promedio que te puede ofrecer este tipo de instrumentos en el mercado. Entonces, pues bueno, eso sería todo por mi parte. No sé, Jaime, si quieres que empecemos con el panel o pasamos directo a las preguntas. Te cedo la palabra. Muchas gracias, pues bueno, si quieren podemos empezar con el panel. Yo por acá tengo pues algunas reflexiones, algunas preguntas también para irlas revisando contigo y con Alejandro. Entonces, me gustaría iniciar por la parte básica, digamos esa primera parte que nos presentaste, lo que son notas estructuradas y un par de preguntas particularmente sobre el tema de notas que además, bueno, Scotiabank es un emisor bastante recurrente de este tipo de instrumentos y que son bastante utilizados pues por personas físicas, por personas de su área de Wealth Management. Entonces, mi primera pregunta iría a lo mejor para Alejandro. Ustedes que son emisores tan recurrentes de este tipo de instrumentos financieros, típicamente, ¿qué porcentaje del portafolio de una persona recomiendan que esté incluido en este tipo de instrumentos? Gracias por la pregunta. Por supuesto, depende siempre del perfil del cliente, pero nuestra recomendación siempre ronda el 10%. Para responder con un número y ser directo, el 10%. De acuerdo. Otra pregunta que tengo por acá también de forma muy general de lo que son las notas. Iría para ti, Diego, y aprovechando un poco este gráfico que nos regresaste aquí a poner en la pantalla. Entendemos que en el momento inicial de la nota pues hay una bifurcación, digamos, del monto de dinero que entra y una parte, una parte mayoritaria se invierte en este bono que será lo que va a proteger el capital y es un bono pues libre de riesgo. Y otra parte se va a lo que son estas opciones y estas opciones pues ya el subyacente es justamente ese índice o esa inversión que va a ser la que nos va a dar ese potencial upside, esa potencial subida. Típicamente, ¿qué porcentaje de 100 pesos que entran a una inversión en una nota estructurada? ¿Cuánto se va a la parte del bono libre de riesgo y cuánto se va a la inversión en opciones? Excelente pregunta. Pues bueno, mucho dependerá del capital que se quiera garantizar. En caso del que estamos hablando, que es el 100% del capital garantizado, vamos a hacer un cálculo muy rápido. No es exacto, pero vamos a hacer el cálculo rápido. Si a nosotros nos dan 100 pesos y la tasa libre de riesgo actual está en 4.5, entonces lo que nosotros vamos a invertir en el bono van a ser 95 pesos y los 4.5 de rendimiento van a ser en opciones. Digo, es un cálculo muy rápido, pero es para que nos demos una idea del porcentaje. Entonces también depende de la tasa libre de riesgo. Si Banco de México dentro de cinco años nos tenemos una tasa de 6%, lo que se invierte en bonos va a ser menor y lo que se invierte en opciones va a ser mayor. De acuerdo, clarísimo. Otro tema y a lo mejor ya empezando a entrar al detalle de la nota particularmente que hemos escogido para nuestros clientes, es que efectivamente la parte de esas opciones que comentamos, pues pueden tener efectivamente o se pueden dirigir a muchos tipos de inversiones. De hecho, típicamente creo que la mayor parte, y corríjanme si no es así, la mayor parte de las notas estructuradas se hacen con subyacentes que son índices accionarios. Nosotros en esta ocasión, cuando hablamos con ustedes, decidimos hacerlo más en un índice de renta fija, renta fija sí de ciertas características, como ya lo comentaste, Diego, renta fija high yield, que también en español podría verse como renta fija sin grado de inversión. Y en ese sentido, pues claramente la renta fija sin grado de inversión, pues el riesgo más grande que tiene, y tú mismo lo ponías, es pues el riesgo de incumplimiento. Sin embargo, en este momento, digamos que por esta aceleración económica que estamos viviendo, pensaríamos que ese riesgo de incumplimiento es bastante bajo con respecto a otras épocas o a otros ciclos económicos. Más o menos, ¿ustedes qué han escuchado de lo que podría ser el potencial riesgo de incumplimiento medido a lo mejor en porcentaje de las empresas high yield de bajo de grado de inversión a nivel global? Mira, digo, salvo, Alex, quisieras agregar algo. Lo que nosotros hemos estado observando, obviamente va a depender de la calificación, no es lo mismo comparar un W que comparar un C, en cuanto a calificación de riesgo. La empresa con calificación C tiene un porcentaje mucho más elevado de incumplimiento. Sin embargo, el promedio que tenemos de calificación aquí es de W menos. Y entonces, al hablar de W menos, como lo tienen las calificadoras en porcentaje de incumplimiento, es un 16% de probabilidad de incumplimiento. Pareciera un número bajo si estamos hablando de 0 a 100, ¿no? Estamos más cercanos al 0 que al 100. Sin embargo, pues bueno, hablar de un 16% quiere decir que si tenemos 100 empresas, podríamos estar estimando que 16 no se incumpla. Hablando muy estéticamente, ¿no? Pero al final de cuentas, ese 16%, cuando lo hacemos a través de un índice que está tan pulverizado como el que nosotros tenemos, estamos hablando de que tenemos alrededor de 900 nombres distintos. Entonces, son 900 empresas distintas que puedan incumplir. El incumplimiento de una empresa implicaría una merma de 0.5, 0.4% del total de lo invertido. Entonces, realmente lo que se hace cuando se invierte de esta forma en las empresas no grado de inversión o high yield o de riesgo, cuando se invierte de esta forma, se mitiga el riesgo de crédito porque se pulveriza tanto que pasaría a ser simplemente el riesgo del mercado, ¿no? No sé si con esto contesto. No sé, Alex, si quieres agregar algo más. Sí, gracias. A mí nada más me gustaría añadir que el riesgo de incumplimiento, claro, es un riesgo crediticio, es el riesgo crediticio como tal, pero creo que dadas las condiciones de tasas en el mundo, la verdad es que un riesgo de incumplimiento es bajo. ¿Me explico por qué? Porque un riesgo de incumplimiento a tasas, pues en Estados Unidos, del 0% a lo que están ahorita, si bien van a subir en un par de años, se supone para el 23, 24, al 2%, honestamente, empresas que emiten deuda en mercados públicos, que tengan problemas para pagar el 2 o 3%, veo difícil que siquiera podían participar en eso, ¿no? O sea, eso por un lado, y por otro lado, pues está de lo que viven las empresas, que pues es la economía, ¿no? Entonces la economía, sobre todo la de Estados Unidos, para utilizar alguna cifra oficial, hace un par de semanas, hace tres semanas, el Fondo Monetario Internacional salió a decir que Estados Unidos no iba a crecer arriba del 6.4%, corrígeme, digo, iba a ser cercano al 7% este año, y otro tanto el que sigue, ¿no? Entonces, la verdad es que el riesgo de incumplimiento, por definición, está claro, y siempre es algo que puede estar, pero ahorita, dadas las condiciones monetarias y de crecimiento económico del mundo, sobre todo, pero más enfocado en Estados Unidos, se ven más complejas, ¿no? De acuerdo, sí, completamente de acuerdo, y aquí aprovecho para ir metiendo algunas preguntas del público, riesgo de incumplimiento, pues justamente es, efectivamente, que una empresa que tiene deudas a través ya sea de un bono o de otro tipo de, pues de contratos de deuda, pues no los, no los cumpla y por lo tanto deje de pagar a los prestamistas de esa empresa, entonces un poco ahí para aclarar este tema de incumplimiento, y bueno, para cerrar la pregunta, yo coincido con que definitivamente dada el ambiente y el ciclo económico en el que estamos, pues justamente es cuando típicamente ese grado de incumplimiento, esa probabilidad de que haya empresas que no repaguen su deuda, pues es mucho menor, Claramente ese riesgo empieza a subir cuando el ciclo económico empieza a desacelerar o empieza a tenerse ya un tema de recesión, pero con el crecimiento tan fuerte que estamos viendo actualmente y además porque pues la mayor parte de las empresas, como vimos, son empresas americanas que están operando en ese ambiente de crecimiento tan acelerado de ese país, pues la verdad es que la probabilidad de que no paguen su deuda, pues es bastante más baja, probablemente el momento ideal para invertir en estas empresas que en todo caso pues sí siguen dando un premio en la tasa de interés que paga su deuda. Y tal vez para terminar de, perdón que te interrumpa Jaime, terminar de redondear tu respuesta, creo que también la cuestión de riesgo de incumplimiento para el producto estructurado, pues bueno, es Scotiabank el que garantiza el cumplimiento de las condiciones, ¿no? Entonces, el riesgo de incumplimiento aquí es bastante bajo, independientemente del cumplimiento de las empresas del índice, dado que, pues bueno, somos el banco en México, bueno, somos de los bancos en México con la mayor calificación crediticia de riesgo, ¿no? Entonces, eso creo que quería agregar. Correcto, de hecho, por ahí va mi siguiente pregunta, efectivamente, cuando hablamos de riesgo de incumplimiento, pues lo estamos viendo obviamente en el espectro o en el tema de una inversión en high yield sin ningún tipo de protección, como en este caso, si la nota estructurada está teniéndolo, ¿no? Estamos teniendo esa protección que es la garantía de capital, en todo caso, lo que ocurre es que si el índice de referencia empieza a ir a terreno negativo, pues esa protección de capital que tiene la nota entra, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi siguiente pregunta es, desde su punto de vista, ¿cuál es el peor escenario que puede tener un inversionista de esta nota? El peor escenario que se puede tener en esta nota es el costo de oportunidad de haberme invertido en la tasa libre de riesgo o CETES y que por alguna situación los instrumentos high yield no pagasen y entonces yo, o es más bien Scotiabank, regresa el capital, ¿no? Entonces sería comparar la probabilidad o el potencial rendimiento que pudo haber tenido la tasa libre de riesgo versus simplemente tener el capital de regreso. Ese sería el peor escenario porque cualquier escenario al alza, pues bueno, francamente vamos a estar por encima del índice, ¿no? Entonces ya es ganancia. De acuerdo, perfecto. Y para cerrar esta parte y empezar ya a pasar a todo lo que son las preguntas de la audiencia y a lo mejor regresaría a ese primer momento de inversión del que ya hablamos, Diego, donde una parte, tú mismo lo comentabas, acerca del 95, 94 y medio, medio por ciento iría al bono y la otra parte a las opciones. Entonces entendería yo que en el día uno después de mi inversión es muy normal que la evaluación, digamos, de mi nota, pues a lo mejor esté justamente en ese 94, 95, no obstante que yo invertí 100 pesos, pues porque por un lado estoy comprando ese bono a descuento que poco a poco irá subiendo a 100 cuando termine la nota y la parte de las opciones, pues claramente en el día uno, pues no va a tener obviamente ninguna valorización, sino que esta se va a ir dando con el tiempo. ¿Lo ves así como para que también pues la gente que decida entrar también entienda un poco cómo es esa dinámica de evaluación de la nota? Es tal cual así, lo dijiste perfectamente, ¿no? Vamos, al inicio de la nota, pues sí, no vamos a ver valor en mercado de 100 porque lo que compramos es el bono y las opciones. Al inicio de una nota estructurada las opciones tienen muy poco valor. Conforme se acerca el vencimiento las opciones van cobrando más valor y entonces ahí es cuando empezamos a ver que realmente a través del tiempo vamos recuperando ese precio. En nuestra experiencia y Alejandro no me dejará mentir, por el plazo invertido al cabo de seis meses la probabilidad de que estemos por debajo de 100 es sumamente baja, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tuvimos esa captura del rendimiento de la tasa libre de riesgo, ¿no? Más la revaluación de las opciones que podríamos estar presentando. Entonces, la probabilidad de que tengamos un precio por debajo de 100 pasados los seis meses es sumamente baja, ¿no? Y sí, como bien lo dices, conforme va a ir pasando el tiempo, este precio tendrá que irse asemejando al menos hasta 100, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Empezando a entrar a las preguntas de la audiencia, veo que hay varias que piden a ver si podemos entrar un poquito más de detalle de ese tema del 115%, ¿no? Esa parte del apalancamiento que comentaste, Diego, y a lo mejor con un ejemplo si puedes ahondar en ello para que quede un poco más claro. Sí, claro que sí. Vamos, si el índice sube 10%, nosotros nos vamos a llevar 11.5% de rendimiento, ¿no? Ese es el apalancamiento que tenemos. Entonces, mientras más suba el índice, mayor va a ser el diferencial que vamos a tener respecto de este, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues bueno, si sube 1%, vamos a tener 1.15%, si sube 10%, vamos a tener 11.5%, si sube 20%, sería alrededor de 23%, ¿no? Entonces, va a depender del rendimiento que tenga el índice, el diferencial que vamos a tener, pero siempre va a estar multiplicado por 1.15 veces. De acuerdo, clarísimo. Y en todo caso, creo que también, pues muy transparente para aquellos inversionistas que les gusta ir dando el seguimiento a su inversión, porque por un lado, pues el índice que se está utilizando, que es un índice que, bueno, pues que se puede inclusive buscar ahí en sus páginas de Bloomberg, unas páginas que ni siquiera tienen costo, digamos, de entrada y que se puede ir dando el traqueo, digamos, de cómo se va moviendo ese índice y para efectos de la nota, lo único que se tendría que hacer es multiplicarlo por 115%, es decir, aumentarle ese 15% al rendimiento que vaya teniendo la nota y pareciera ser que es algo que también, pues es muy transparente para la gente que decide entrar y que de nuevo le gusta ir siguiendo pues el comportamiento del índice. Correcto. De acuerdo. Bueno, por acá hay alguna otra pregunta que habla sobre mínimos de inversión. Bueno, el mínimo de inversión que hemos definido internamente son inversiones de 100 mil pesos, entonces ese será el mínimo de la inversión individual para poder tener entrada a esta nota y sobre el plazo de la inversión pues es un plazo a un año. Correcto, 365 días. Exacto. Tenemos por acá otra pregunta que si hay posibilidad de salir antes del año y aquí creo que desde nuestro lado y es algo que hemos hablado con Scotiab, digamos que las notas estructuradas como tal tienen posibilidad de salida pero definitivamente son salidas caras porque bueno hay que deshacer el tema de las opciones, el tema de los bonos. Desde nuestro punto de vista creemos que bueno para nuestros clientes y con el fin también de proteger ese capital porque además hay que decirlo si se da una salida antes de ese año no hay una protección de capital. Entonces lo que hemos definido internamente como dentro de Scandia es que no haya posibilidad de salir antes del año no obstante de nuevo que en el mundo de las notas estructuradas y tú me corregirás Diego y Alejandro si hay la posibilidad técnicamente pero es bastante caro y no sé si podemos ahondar ahí en experiencias que hayan tenido con ese tema. Claro, sí, el tema de la salida es operativamente posible, ¿no? Se hace una amortización parcial anticipada por el número de títulos que se requieren. Sin embargo, como bien lo dijiste lo que sucede es que se traen las opciones a valor presente entonces ahí tenemos una merma en el precio traemos también solamente el valor del bono en el plazo en el que nos encontremos que también nos resta y además se tienen que hacer pagos de costos fijos como se tiene que hacer por regulación se tiene que hacer un anuncio en algún periódico financiero que eso tiene un costo de 15 mil pesos y también se tiene que pagar al representante común de Scotiabank el anuncio y la tramitología para hacer esto, ¿no? Entonces, al final de cuentas pues son costos fijos que terminan impactando en la salida y que nosotros no recomendamos incurrirlos. ¿Por qué? Porque si nos esperamos al vencimiento podemos capturar un mejor rendimiento, ¿no? Obviamente y eso es un ejercicio que pues tal vez en Scotiabank a veces a veces hacemos es que si tenemos un rendimiento estratosférico demasiado espectacular pues si asumimos el costo de deshacerlo porque el costo de deshacerlo es mínimo respecto del rendimiento pero al final de cuentas no es lo eficiente, ¿no? Lo eficiente sí es quedarnos siempre al vencimiento sobre todo porque estamos comprando una garantía y cuando compramos la garantía lo que más queremos siempre es utilizarla y si nosotros nos salimos antes de tiempo estamos perdiendo esa garantía que ya pagamos. Justo por eso es que nuestra recomendación y va creo que a tu primer pregunta Jaime que fue poner el 10% más o menos ¿no? O sea de un portafolio a fin de que no vaya yo a necesitar esta liquidez que como bien explica Diego si me salgo antes no es que sea una penalización no es simplemente que estoy prevenciendo algo estoy trayendo a valor presente algo que todavía no vale lo que va a valer en el momento de su maduración nada más Por acá hay una otra pregunta más sobre la parte fiscal y acá en la parte fiscal creo que también vale la pena anotar y ahí también dejo que Diego y Alejandro me complementen pero que para efectos fiscales esta emisión se empaqueta dentro de un bono bancario con respaldo o emitido por Scotiab al ser un bono bancario le aplica el régimen fiscal de cualquier instrumento de renta fija es decir tiene esa retención que cualquier instrumento de renta fija tiene y básicamente es eso lo que hay en temas fiscales Diego Alejandro no sé si quieran ahondar en eso Sí claro vamos no somos nosotros asesores fiscales pero al final de cuentas la retención que tiene como bien mencionaste Jaime es la de cualquier instrumento de deuda o de renta fija dado que como bien mencionaste una nota estructurada es un bono bancario estructurado entonces al ser bono está fiscalizado de la manera que cualquier otro bono sería un bono M un C lo que sea Correcto y que hay recordar que la mecánica de esa retención pues es una una tasa de retención que publica la Secretaría de Hacienda vía miscelánea fiscal que todos los años es recalculada para este año es una tasa del 0.97% seguramente a finales de diciembre vendrá o se publicará la tasa que va a aplicar para el resto del año que debería ser una tasa menor porque para efectos de cómo se calcula esa tasa pues Hacienda lo que hace es revisa cuáles fueron los niveles de tasa de interés y de inflación del año anterior y con eso tienen una formulita a la que llegan a ese a ese porcentaje dado que este año está siendo un año de tasas muy bajas y de inflaciones altas creo que eso hace que la fórmula vaya a terminar por bajar pero bueno no lo vamos a conocer hasta diciembre de este año mientras tanto lo que queda de este año pues si sigue aplicando ese 0.97% que es el que se aplica y el que todos los días digamos se va reteniendo en cualquier instrumento de renta fija llámese pagaré llámese fondo de renta fija etcétera bono mcp como dijo diego entonces bueno pues ese es un poco el tema el tema fiscal detrás tengo otra duda por acá entonces hablamos del peor escenario me preguntan por acá cuál sería entonces el mejor escenario digamos dentro de un esquema razonable porque por otro lado vimos si justo en esa gráfica que estás presentando el tema del rendimiento es ilimitado hacia arriba pero bueno digamos que dentro de escenarios normales y razonables cómo verías tú diego el mejor escenario yo hablando de escenarios vamos siendo muy optimista el mejor escenario que podríamos nosotros estimar siendo dentro de lo que cabe razonables porque obviamente por la estructura el cielo es el límite permite rendimientos de 100 200% simplemente por el plazo y por el tipo de instrumento del que estamos hablando yo considero que entre un 9 y un 10% sería la parte más positiva de rendimiento esperado de acuerdo de acuerdo me preguntan por acá sobre temas de historia de algunas notas cómo les ha ido a otras notas anteriores a lo mejor pues acotándolos a lo que es este tema de opciones sobre renta fija porque claramente cuando hablamos de opciones sobre renta variable probablemente ahí sí los retornos pueden ser mucho mayores aquí estamos escogiendo pues un tipo de activo que tiene efectivamente ese potencial de tener retorno pero sin el tema de la volatilidad y de los potenciales resultados negativos que tiene una renta variable entonces no sé si quieran comentarnos algo de la historia que han tenido con notas de este tipo claro yo lo dividiría en dos la primera parte sería el total de las notas emitidas que incluyen renta variable aquí tenemos un porcentaje de bateo de 87% que de rendimiento promedio anual tenemos 17% entonces pues bueno es entendible que sea mucho mayor al que mencioné como mejor escenario pero pues bueno estamos hablando de que la mayoría de nuestras notas son en renta variable no tanto en deuda notas similares a esta no tenemos todavía ninguna que haya vencido sin embargo la que tenemos actualmente por decirle viva o que tenemos con nuestros clientes que sigue vigente lleva un rendimiento de 7% en menos de un año entonces pues si si tienen el potencial de tener un rendimiento interesante si si lo tienen de acuerdo gracias Diego por acá hay una pregunta que va en seguimiento a la parte fiscal si la retención se da al vencimiento del bono de hecho no la retención se va haciendo de forma diaria para el tema de instrumentos de renta fija de tal forma que bueno pues cuando hay el vencimiento ya esas retenciones se fueron haciendo de forma de forma diaria y ya no hay un tema de retención final sino es es básicamente en la contabilidad de esos instrumentos de renta fija se va haciendo esa provisión de forma de forma diaria por acá tenemos una pregunta sobre la fecha de inicio pues bueno estamos justamente por la por definir esa fecha de inicio lo más seguro es que sea ya sea el día 4 de agosto o algún día más o menos cercano a esa fecha la idea es obviamente pues tener también esta este este tipo de conversaciones ustedes directamente con sus FPs ir llenando documentación etcétera lo cual podría tomarnos pues todo lo que es los últimos días de julio y poder estar ya listos para empezar ya con con digamos la inversión final por ahí del día 4 de agosto con lo cual bueno eso ya nos definirá el monto final con lo cual nosotros nos voltearemos con con scotia y definiremos entonces ese monto final para que se haga toda la construcción de la nota en el sentido en el que ya Diego lo comentó por acá alguna otra pregunta si no puede ser menos que cero pues no efectivamente ahí comentar que está la protección de capital que el peor escenario es ese cero y que como comentaba Diego pues ahí lo peor que puede ser es la diferencia entre haber tenido a lo mejor una inversión en CETE que en estos momentos pues un CETE está dando el 425 a CETE de 28 días menos las retenciones de nuevo de 0.97 entonces es por ahí de un 3 3 y medio 3 poco menos de 3 y medio que entonces pues ese sería como el costo de oportunidad pero como tal la nota pues sí no puede ser menos que cero de acuerdo y me preguntan si ese 9 o 10% Diego que comentaste ya ya contempla el tema del 15% o del 115% de apalancamiento no ahí no lo estaba contemplando estaba contemplando el rendimiento del índice obviamente estamos hablando del escenario más optimista el escenario base que nosotros tenemos es entre un 7 un 8% de rendimiento del índice más ese apalancamiento del 1.15 que nos da cercano a 8 o 9% ya apalancado correcto y una pregunta por acá también que viene si podemos recordar y a lo mejor si nos pones el slide Diego donde viene el índice que es el que se va a utilizar por parte de la nota para que lo conozcan todos entonces entendemos este índice el MSFD VTHY si tal cual significa Morgan Stanley Fidelity no FD Volatility Target High Yield perfecto de acuerdo y que para recordar entonces es un índice que a su vez con un control de volatilidad del 4% que a su vez está trackeando o dando seguimiento a lo que este fondo de High Yield de Fidelity va a estar haciendo en el mercado o en el mundo de los fondos de inversión perfecto pues creo que en general estas son las preguntas que tengo veo algunas otras que son muy probablemente similares a las que ya hemos respondido y bueno también estamos ya prácticamente sobre el tiempo entonces en todo caso bueno recuerden que su asesor financiero pues les podrá aclarar cualquier otra duda adicional que les vaya surgiendo en estos días con el fin de que bueno tengan la mayor claridad para poder tomar la decisión de entrada a este portafolio que de nuevo como lo vimos nos parece que tiene muchas ventajas de forma muy rápida aumentar la protección de capital aumentar el potencial que tiene hacia el alza sobre el ambiente donde las tasas de interés son muy bajitas y creemos que todavía van a seguir así pues por las condiciones económicas que tenemos con el respaldo de scotia que claramente pues es uno de los bancos más seguros de méxico y a nivel global y bueno pues todo esto empaquetado en una estructura pues también muy segura a través de nosotros de escandia y que complementa muy bien esa otra parte de oferta de inversiones que tenemos vía fondos de inversión y vía otros productos de una mayor liquidez creo que entonces hace sentido el tener una parte del capital invertida a un plazo de un año con el objetivo de poder tener un retorno pues favorecedor de nuevo en un ambiente tan complejo para tener buenos rendimientos con esto pues bueno Diego muchas gracias por la participación a todo el equipo de Scotiab espero que bueno que podamos seguir en adelante haciendo otro tipo de notas y otro tipo de portafolios cerrados este es nuestro inicio de trabajo con ustedes y de nuevo pues quedo yo también a sus órdenes junto con sus asesores financieros para complementar y contestar cualquier duda adicional que pueda existir que tengan muy buena tarde muchas gracias y hasta pronto muchas gracias a todos hasta pronto